hola qué tal bienvenidos les traigo el día de hoy una reseña de beauty big band ya teníamos tiempito que no hacíamos algo para esta tienda porque desgraciadamente el paquete anterior se extravió y bueno pues tuvieron que volver a enviarme uno nuevo tardo un poquito más de tiempo de lo esperado pero bueno finalmente ya lo tenemos aquí y el día de hoy pues ya saben vamos a hacer una reseñita para que todos ustedes conozcan los productos que tiene esta tienda que ya saben aquí está la página donde ustedes pueden entrar y que además nos regala un cupón de descuento del 10% para todos los suscriptores de verdad esta tienda es de mis favoritas a mí me encanta porque tiene de todo de todo para las uñas tiene de todo para la belleza tiene cosas muy muy padres y además pues a precios muy económicos y el día de hoy yo estoy bien contenta porque pues me llegaron algunos artículos que elegí para ustedes para poder mostrarles que espero les sean de utilidad porque muchas veces pues no sabemos si funcionan o qué tal están entonces bueno vamos a comenzar ahorita si se dan cuenta pues traigo unas uñas bastante bastante feas maltratadas mis uñas naturales que por cierto por ahí me han pedido que les haga un vídeo con respecto a mi enfermedad como la llevo con el tema de las uñas y bueno pues se los voy a preparar chicas claro que sí con mucho gusto para quienes estén interesadas en saber cómo cómo afecta esto de las uñas la fibromialgia la tiroides y la dermatitis y bueno lo primero que me enviaron y que es es voy a hacer un poquito para atrás las cosas es este empujador de cutícula que ya saben estamos haciendo la colección y bueno pues en esta ocasión pedí esta por esta herramienta que no tenía si se pueden dar cuenta viene curva esta espátula viene curva trae bastante filo y la verdad a mí me encanta este tipo de cuchara o la forma así larga porque siento yo que trabajo muchísimo mejor con ella aquí por ejemplo pues ya sabemos cuál es el uso de esta herramienta obviamente pues hay que desinfectar las chicas hay que antes de empezar a usarlas hay que nosotros pues pasarlas por alcohol o bueno ya tienen por ahí también la información de cómo yo esterilizo mis herramientas esta pues es muy útil para retirar lo que es el perigio la célula muerta toda esa grasita que tenemos aquí acumulada que muchas veces pues nosotros no no podemos retirarla así nada más todos los precios todos los enlaces de estos productos se los voy a estar dejando en la cajita de información para que ustedes puedan ir y checarlos algunas cosas por ejemplo tienen diferentes colores otras tienen diferentes tamaños pero todo 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 lo encuentran ahí les voy a estar dejando el enlace directo a la página también para que ustedes puedan ver todos los detalles bueno pues una vez que ya vimos esta esta herramienta vamos a pasar ahora a ver lo que sería el segundo producto que es este imán es un imán para hacer el efecto ojo de gato con pigmentos o con esmaltes me gusta mucho que viene en su empaque hay otras tiendas que lo mandan así suelto y bueno pues este no este trae aquí incluso el logo de de la tienda para poderlo guardar miren está muy muy bien trae aquí pues como se aplica mantener cuidado con los niños y miren pues este es un imán doble es negro los otros todos los que había visto yo anteriormente son grises entonces este pues me llamó muchísimo la atención y ahorita lo vamos a estar usando porque me pedí precisamente esmaltes regulares pero para hacer este efecto el primero que es un esmalte negro este esmalte pues nos va a servir como base ya saben que para poder hacer la mayor cantidad o casi todos los efectos requerimos de una base de preferencia en color negro para que pueda darse ese pues esos colores que muchas veces vemos en las en los vídeos o en las páginas y que no sabemos cómo los obtienen porque si los aplicamos directamente pues no nos sale esta base la vamos a utilizar y vamos a estar poniendo encima este que a mí me encantó la caja también viene súper linda es un esmalte de 6 mililitros aquí ustedes pueden ver el corazoncito se me hace un detalle muy padre y miren vean el tono de este ustedes en cámara lo están viendo creo que nada más verde pero es un efecto ojo de gato camaleón porque porque es de verde a morado y ahorita pues lo vamos a poder nosotros comprobar miren que qué bonito está la verdad es que a mí me fascinó bueno luego de esto me enviaron esta brochita que ahora pues son lo que está en tendencia este tipo de brocha ya sea para maquillaje o para las uñas ya sabemos que nosotros pues lo utilizamos todo para las uñas y viene pues con esta misma tendencia de las herramientas que ustedes pueden ver aquí que son las camaleón en las mismas tonalidades entonces pues hace juego perfecto a mí me encantó también me fascinó es una brocha bastante resistente está pues tiene un buen grosor y luego pues sobre todo estéticamente está divina pedí estas tres puntas que les voy a estar haciendo una reseña aparte aquí en estos mismos días por ahí en el vídeo anterior también ya les comenté o les compartí como utilizo yo las extra cores bueno chicas pues estas son todavía más abrasivas este es aquí pueden ustedes ver que son las más más fuertes que hay miren esta es una 3 x luego sigue una 4 x y finalmente una 5 x que hasta donde yo tengo entendido ahorita es la más abrasiva o más fuerte que existe ahí ustedes pueden checar el espacio que hay entre cada uno de los granos y bueno pues vamos a estar haciendo una reseña parte de esto porque la verdad es que yo siento que vale la pena vamos a dejar también ahorita al final este osito tan hermoso es un humidificador que quiero mencionarles muy muy aparte pero primero pues vamos a hacer esto rápidamente voy a estar aplicando primero que nada voy a limpiar con a pasar un buffer con mi uña natural pues ya que la traigo sucia digamos que trae grasita trae cosas que que con el día a día se le se le pegan ahorita pues nada más quiero hacerles la muestra a ustedes voy a pasar también una una gasita humedecida con alcohol para retirar esos esa suciedad o esa célula muerta que pueda traer para que pues se pueda adherir el esmalte correctamente no es gel les recuerdo es un esmalte de uso regular no requiere lámpara vamos a estar aplicando lo que es nuestra base negra pues como también lo hacemos con el gel claro que sí teniendo el cuidado de no llegar a cutícula porque pues éste no se batalla para quitar y hasta eso no no crean que es es muy difícil pero sí pues para hacerlo con limpieza hay que hacerlo con mucho cuidado vamos a dar dos pasadas también como lo haríamos normalmente con otro tipo de esmalte y esto pues para que quede un trabajo más estético más digamos más completo casi nunca me pongo yo un esmalte regular chicas porque pues ya ven que siempre traigo uñas aquí vamos a pasar una gasita con con acetona para poder retirar esto que nos quedó y hay que esperar aquí si tenemos que esperar obviamente a que seque hay que darle unos pues unos segunditos ya ya mi uña pues no es la uña natural que la mayoría tiene las chicas que no usan esmaltes o geles pues sabrán que que su uña es todavía más pues está más cuidado no aunque uno no quiera aceptarlo aunque uno diga que ya no hacen daño las uñas acrílicas no es que hagan daño pero pues si nos cambia un poco lo que es la la textura digamos de lo normal de lo que cada quien tenemos antes de empezar a usar las uñas acrílicas bueno aquí voy a estar dando ya una segunda capa hay que procurar que nos quede pues que no nos queden esos espacios esos huequitos tampoco debemos de usar en exceso lo que es el esmalte porque luego tiende a como amontonarse a corrugarse y pues no estamos buscando eso estamos buscando que se vea muy muy limpia la aplicación que se vea bonita recuerden si si ustedes son pequeñas también pues hay que pedirle a mamá que nos ayude que nos enseñe a aplicarlo por ahí voy a poner a una de mis hijas a que les haga un vídeo para que también las pequeñas vean no bueno vamos a esperar a que seque cuando ya esté completamente seco entonces ya vamos a aplicar lo que sería nuestro esmalte para el efecto ojo de gato bueno mis chicas pues miren debo decirles que no es algo que se seque muy rápido si es muy importante que esperemos el tiempo adecuado porque el esmalte regular pues tarda algunos minutos en secar y no podemos desesperarnos tampoco podemos hacer otra actividad mientras estemos esperando así que cuando ustedes vayan a arreglar sus unitas pues yo les recomiendo que tengan el tiempo suficiente para hacerlo algo que quería mostrarles espero que la cámara lo pueda apreciar es que miren el efecto simplemente cuando paso lo que es el imán cerca o por encima del frasco ahí ustedes pueden ver cómo cómo trabaja miren está padrísimo de verdad ahorita pues vamos a aplicarlo esto obviamente pues si hay que trabajar un poquito más rápido porque como no se va a meter a lámpara se va a secar al aire libre entonces nosotros lo vamos a aplicar sobre toda la extensión la cama de nuestra uña y una vez que lo hayamos hecho vamos a ponerle ahora sí lo que es nuestro imán vamos a ponérselo cerca de unos 10 segunditos no necesita tanto pero pues esto nos va a ayudar a cerciorarnos y la distancia ideal pues es más o menos a unos 2 o 3 milímetros de lo que es el gel no sé si ustedes alcancen a notarlo sinceramente creo que la cámara no lo no lo capta bien voy a volver a repetirlo les digo pues como seca rápido tenemos que actuar muy muy rápido vamos a hacerlo con este miren creo que ahí si van a poder ustedes notarlo si se dan cuenta seca muy rápido en verdad que si hay que hay que trabajarlo muy 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 rapidísimamente aquí se alcanza a ver lo que es el efecto voy a pues aquí ya no podemos hacer nada aquí lo que tenemos que hacer ya es aplicar un top coat para protegerlo y tiene que ser obviamente pues uno que no utilice este que no utilice lámpara que sería este vamos a ponerlo y vamos a hacer una demostración rapidita se los voy a enseñar en un tip miren aquí ya preparé una base con el mismo esmalte vamos a estar aplicando este como les mencionó de una manera muy muy rápida porque si no pues se nos va a secar y no vamos a alcanzar a nosotros poder hacer el efecto voy a estar aplicándolo en esta mitad primero vamos a ver qué tan rápido se mueve miren aquí ustedes pueden ver cómo va la la línea ahí está acá arriba pues ya se secó prácticamente y solamente alcanzamos a hacerlo en lo que es de la mitad para abajo vamos a aplicar del otro lado de igual manera pues vamos a hacerlo muy muy rápido y en esta ocasión vamos a estar poniendo lo que sería el otro lado del imán por unos segunditos únicamente y ahí está entonces la clave es esa que nosotros alcancemos a trabajar de una manera muy muy rápida para que se logre conseguir este efecto la verdad es que estoy encantada hay varios colores voy a pedir algunos más para que podamos pues que puedan ustedes verlos y bueno finalmente voy a mostrarles este déjenme voy a retirar un poquito la cámara ahí está este voy a mostrarles el humedificador que es este en forma de osito viene en esta cajita una cajita pues pequeña pero muy muy bien asegurado vamos a sacarlo para mostrarles lo que trae y de qué sirve un humedificador en las uñas bueno chicas yo quiero platicarles trae un poquito aquí como de resina esto se limpia me imagino yo que con alcohol en el empaque trae este que es un repuesto de su filtro y trae lo que es su cable usb que obviamente se requiere un conector especial que ya lo tengo yo acá como los del celular y viene también sus instrucciones para que nosotros podamos utilizarlo de la manera adecuada bueno les comentaba el humedificador tiene la función principal de como su nombre lo dice humedecer el ambiente aquí trae la marca hasta donde nosotros le vamos a colocar agua agua simple agua pues agua potable digámoslo así este y esto va a lograr que lugares que son muy secos o sobre todo cuando es invierno o que trabajamos en espacios muy pequeños nosotros al estar trabajando con el acrílico al estar nosotros utilizando ese tipo de material que es el acrílico cuando lo limamos normalmente nos hace o nos pica la garganta aquí lo puse al revés tiene su ahí está tiene su derecho aquí lo vamos a conectar chicas a la luz y bueno pues este tiene una función de cada cierto tiempo estar esprayando por así decirlo lo que es el agua para que se nivele el ambiente en el espacio en donde ustedes se encuentran es algo muy útil la verdad es que yo no lo había considerado pero me puse a pues analizarlo y la verdad ahí ustedes pueden ver está sacando lo que es el vapor no tiene para nada no molesta no afecta al contrario beneficia mucho cuando hay personas con alergias esto ayuda también a que se mantenga la garganta humectada y no empiece uno a toser entonces yo si se los recomiendo ampliamente beauty big ball no tiene tiene un precio muy accesible también y bueno pues ustedes pueden conseguirlo utilizando mi cupón de descuento lo cual les va a permitir este pues todavía obtenerlo más barato los invito a que me vean en el próximo vídeo en donde vamos a estar haciendo lo de el este la muestra de estas puntas y bueno pues si les gustó este vídeo no olviden regalarme un like y compartir para que podamos seguir trayéndoles más cositas ahí sigue trabajando miren esta cantidad de agua sirve hasta par tres horas y lo pueden tener por ahí en un ladito de su mesa lo cual pues también se va a ver muy coqueto hay diferentes colores y bueno pues ya con esto me despido hermosas chicos muchísimas gracias por estar conmigo por verme como siempre por regalarme de su tiempo y los espero la próxima vez bendiciones éxito bye